En 2021 se pusieron en el mercado mundial 390,7 millones de toneladas de plásticos y casi la mitad de todos ellos eran plásticos para envases. En los últimos tiempos ha ido aumentando la tasa real de recogida y tratamiento de residuos de materiales plásticos para envases en Europa, creciendo casi un 40%. Aún así, el objetivo es potenciar la tasa real de residuos de envases plásticos convertidos en nuevos productos reciclados. Es más que notable la evolución de la tasa de reciclaje en los últimos años, con un crecimiento del 133% en el tratamiento de los residuos de envases de plástico posconsumo en España, mientras que ha decaído en más de un 40% el envío directo al vertedero de estos materiales plásticos. El vertido de basura en lugares públicos es el mayor reto en el reciclaje de envases de plástico. Es importante concienciar y facilitar el reciclaje de estos residuos posconsumo. Cada día proliferan nuevos ejemplos de productos fabricados con plásticos reciclados. Las alfombras realizadas en Hamburgo, Alemania, con las botellas de plástico, les permiten ser más resistentes y duraderas que las fabricadas con materias primas naturales, o la silla Viren, producida a partir de residuos plásticos posconsumo, que ofrece diseño y un menor impacto medioambiental. En 2020 se recicló alrededor del 48% de los residuos municipales de la Unión Europea, pero aún queda mucho camino por recorrer.